Luego de ser velado en las capillas Protecto Deco de Apodaca, el cuerpo de José Luis Villarreal Gutiérrez fue trasladado a la parroquia San Francisco de Asís del mismo municipio, en donde el padre Enrique Medino ofició una misa de cuerpo presente para el ex bronco. El féretro cargado por su hermano Javier Villarreal, Lupe Esparza, Ramiro Delgado y demás amigos, llegó aproximadamente a las 10.30 horas al recinto religioso, en donde Choche fue recibido entre aplausos. El hermano nuestro, hermano en la fe, ella alcanzó la vida eterna, vida eterna que también nosotros esperábamos. Si tú te querías divertirte, júntate con Choche. Si te querías reír, júntate con él. Ese era su imán, era su don, su ángel, su aura. El estar con él era sinónimo de divertirte, de risa, de buena alegría, de buenos momentos. Realmente él es un tipo que poco conocía el rencor y poco conocía el enojo. Siempre, siempre arriba. Momentos más tarde, el cuerpo de Villarreal, quien falleció la mañana del domingo pasado a los 55 años de vida víctima de una insuficiencia cardíaca, fue llevado al Panteón Municipal de Apodaca, donde llegó casi al filo del mediodía. En punto de las 11 horas con 51 minutos, la carroza arribó al camposanto, donde familiares, amigos y admiradores del ex tronco ya lo esperaban. Gracias. ¡Gracias! Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Lorena Corpus, Grupo Reforma.